Se realiza con la cámara que está dentro del aparato de partidas Diez corredoras Ahí pueden observar a Fructífera y también a Queen Susan Todo listo prácticamente para la salida Avanza Amore Linda Última en buscar ubicación Se detiene ligeramente, ahora sí Cuadró Amore Linda, todo listo Allá van las participantes Retrasa Queen Susan, queda última también con problemas Water Linda, por la parte exterior va rápidamente el 7 Minegra Dovaño Y toma el primer lugar En el segundo puesto se está ubicando por la parte central de la pista El ejemplar Wiki también está atacando el ejemplar Dixis Mariela A buscar los primeros puestos Está dominando ligeramente el ejemplar Minegra Dovaño Con dos largos de ventaja En el segundo puesto está presionando Wiki Mientras tanto ataca para el tercer puesto por la parte interior de la pista El ejemplar Doncella Dovaño y también viene atacando el ejemplar Honoring Wilco Han recorrido el primer cuarto de milla en 23 segundos y un quinto Dominando Wiki se escapa con tres largos En el segundo quedó Minegra Dovaño Mejora para el tercer puesto por la parte central Fructífera Entran al derecho Wiki dominando se escapa con tres de ventaja Ataca Señorina Sara por el centro de la pista Y Amore Linda se presenta por la parte exterior También Fructífera por el centro de la pista En la mitad de la recta Wiki dominando Señorina Sara por fuera contra la puntera Y Fructífera entre las dos Wiki se defiende Trae un largo 80 para el final Señorina Sara haciendo esfuerzos Domina Wiki Ganó Wiki La quinta válida Segunda Señorina Sara Tercera Fructífera Cuarta Amore Linda Quinta Dixis Mariela Después Queen Susan Amore Linda Doncella Doeume En el penúltimo puesto Está entrando Minegra Dovaño Y Honoring Wilco En el último lugar Se defendió Wiki En todo el tramo